Doble A.N.C. en el beat Baby, tú sabes que siempre te he querido T.M.D.M. Boys, la nueva generación Conta mío, con que sí, con que sí, con que sí, yeah Cometí el error de fallar Y tú cometiste el error de amar Y ahora me siento tan solo Por haber perdido a la mujer que amé No quiero dejarte, tampoco olvidarte Solo quiero un beso para recordarte Quiero que te quedes conmigo por siempre Pero te fallé y ahora no quieres ni verme Quizás algún día puedas perdonarme Pero no sé si ya será demasiado tarde Sé que por infiel me tocó perder Por fijarme en otra chica que no era mi mujer No quise fallarte, tampoco lastimarte Perdóname mi amor por no saber demostrar Sé que fui un cobarde por a ti engañarte Y por eso me desespero porque en verdad yo te quiero Quiero que vuelvas junto a mí porque sin ti no sé vivir Y si te vas me muero yo por haber perdido el amor Quiero que vuelvas junto a mí porque sin ti no sé vivir Y si te vas me muero yo por haber perdido el amor Cometí el error de fallar Y tú cometiste el error de amar Y ahora me siento tan solo Por haber perdido la mujer que amé Cuántas veces olvidaste todas las cicatrices Cuántas veces perdonaste todo el daño que te hice Pero en la gota colmo el vaso y todo lo destruiste Me dejaste solo por culpa de todo lo que te hice Olvidaste que mis besos te encantaban Que la vida era perfecta cuando solamente tú me besabas Estás más redentos recuerdos y ahora tú no dices nada Solamente me quedan las noches para soñarlas Si me perdonas te juro que seré muy diferente No te haré daño ni dejaré que nada te lamente Yo sé que estás ausente y por eso te pido perdón Lamento las lágrimas que derramaste por mi amor Quiero que vuelvas junto a mí porque sin ti no sé vivir Y si te vas me muero yo por haber perdido el amor Quiero que vuelvas junto a mí porque sin ti no sé vivir Y si te vas me muero yo por haber perdido el amor Oye, extraño baby, regresa por favor Te lo pido, sé que fallé, me arrepiento Pero te quiero volver a ver Yo sé que ni quiso, el tan fui A mí me dicen yo, mi logic Sabes que siempre estarás en mi corazón Y si te vas me muero yo por haber perdido el amor